Hola, somos Humana, tu medicina prepagada. Estamos aquí para cuidarte, porque nos define la misma esencia, esa que nos hace inseparables, la que nos junta en un beso, la que nos hace elegir libremente, la que nos invita a cambiar el mundo, simplemente siendo más humanos y a tener la mejor cobertura médica. Desde hace 25 años, nuestra esencia es humana. Afíliate.